Preparan el Jotron, preparan el Jotron Da que mora, da que mora, da que mora No da que mora, no da que mora No seas tan malo Si, malo voy a ser Da que mora, tranquilito Que ya no voy a ser mal Mientras estará al frente, yo quiero ver el show Todo el mundo diga Jotron ¡Diablo lo dijo! ¡Mierda mierda mierda mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Oh, unh, unh! ¡Oh, unh! ¡Oh, unh! ¡Oh, unh! ¡No, unh! ¡Oh! ¡Hérele! ¡Adiós! pero yo estoy súper rápido más vida 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 el el dijo quiet loco el dijo quieto vamos a decir todo el mundo el la el el tipo de data por pecho no eso no va a suceder ayuda ayuda uuuu Terra ayudar Eso usu rock me gustaron de verdad que se guillaron No me voy a tirar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va tuv ainda que bailar t Adds, 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 adds aaaaah Yo me quería llevar a esa a aquel... ¡Psych! Acá atrás, en la fuente, vente, dame vida porque vamos a ver la fuente, mierda. Siento como beberme un vaso de agua con tres días de sed. ¡Diablo! Algunas veces piensan que está exagerada. ¡Ay, se di! ¡Acho, yo quiero que arane, arane, arane! Yo la tengo tanguita en vela. ¿La quieres matar? Sí, pero no. ¿Eso es el que galastoneo? Sí, por favor. ¡Jajaja! 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 ¡Lol! Mierda me morí yo No, tú no vas a coger vida Ah, tenés bien fuerte Se me hacía que la verdad Vamos a crear una película Y todo usted la cabrera lo vi Eh, a diablo No, no, no Rápate, rápate Sí, muéde, muéde No, 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 no Eh, a diablo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, payaso, me olvidó cogerle tú Te van a ver una parte que vas a ver el belly Eh, adiós, si me quedo, papá Si me voy a estar allá adentro Voy a ver los monos Oh, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Espera Que ahora no viene por encima de mi Ya No 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 Bueno, tú vas para la fuente, a ver si te he doido Toma No sé cómo llegan en vida Me bloquearon los... Chicos, mano, tú sabes a quién me hacía falta, Cupido Yo no te llevo Cupido... ¡Waaaaaa! Gritando Eso sí que molestaría Yo se trae, yo se trae, yo se trae Sí, mano Yo ya tengo seis mil de oro Tú eres loco, entonces la gente que está... ¡Que muera el vaco, que muera el vaco! ¡Que muera el vaco! ¡Volvó! ¡Este es para verla yo nunca... Yo nunca he visto... Sí te loBS sham hirmas de tanto ¡Este es para verla, yo nunca he visto- Yo nunca he visto Código kid, no sé tanto Mira, hay vida acá Hay vida atrás, en el titán Y si viene el vaco se lo va a cancelar Papi, ¿sabes que nosotros nos vamos todos reportados, oíte? Yo quiero subir de nivel ¡Vamos, vamos! ¡Escuchete! Maná, maná, maná ¡Jajajaja! 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 ¡Golol! ¡Por qué te va la mierda! No, dale, dale, dale ¡Alajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ya tengo ya tengo ya tengo el título del vídeo volví a este vídeo trolleando abajo